Cada vez estamos más concienciados con nuestra alimentación y queremos saber la procedencia y la calidad de todos los productos que compramos. Pero ¿cómo identifico yo estos alimentos con origen, calidad, tradición y todas sus garantías? Pues con los dos sellos de calidad europeos, que son D.O.P., Denominación de Origen Protegida, por ejemplo, este queso manchego o las peras de Rincón de Soto, e I.G.P., Indicación Geográfica Protegida, como es esta ternera gallega, el turrón de Gijona o el turrón de Alicante. Estos sellos certifican el origen de los productos, su elaboración y su calidad. Si quieres saber lo que comes y comprar productos únicos y con historia, busca estos sellos.